Internacional, Argentina. Jornada de espiritualidad para líderes políticos. Bajo la inspiración de las palabras del Papa Francisco, invitando a trabajar por una patria donde la fraternidad, la solidaridad, la justicia y el bien común no sean meras palabras, el arzobispado argentino de San Juan de Cuyo y la Comisión Archidiocesana de Justicia y Paz preparan la jornada de espiritualidad para líderes políticos, sindicales, sociales y empresariales. El encuentro está previsto para el sábado 1 de abril en la Casa del Movimiento de Maús y contará con la intervención del presbítero Padre José María de Paola en el marco de los 40 años de democracia interrumpida en el país y el décimo aniversario del pontificado de Francisco. La fecha no es un detalle menor, ya que será una semana antes de que comience el periodo de campaña electoral de cara a las próximas elecciones provinciales el 14 de mayo. Serán convocados a participar referentes políticos de los 19 departamentos, líderes sociales y personalidades del sector empresario y sindical.